El merengue caña brava Caña dulce, caña brava Caña dulce, caña brava Dame un gajo de tu caña Dame un gajo de tu caña Caña dulce, caña brava Ay, caña brava Dame un gajo, ay, mamá De tu caña, dame un gajo de tu caña Vamos a montar un molino en la carrera Pa' moler la caña cada vez que quieres Se acabó la caña, se acabó el molero Allá en Montecristi tengo mi querer Caña dulce, caña brava Caña dulce, caña brava Dame un gajo de tu caña Dame un gajo, mamá De tu caña, un cajito Arriba, de tu caña Dame un gajo, arriba, de tu caña Arriba, de tu caña Muchacha bonita De los algodones Muchachita linda De los algodones No te me vayas ahora Que esto se compone Que esto se compone No te me vayas ahora Que esto se compone, mamá Hice un juramento Voy a quedar más Por mujer no lloro, pero Por ti voy a llorar Por mujer no lloro Por ti voy a llorar Este merengue tiene su destra para cantar Loco puso ni colora debajo de una rama Este merengue tiene su destra para cantar Loco Pusoñico Lora debajo de una rama Este merengue tiene su letra para cantar Loco Pusoñico Lora debajo de una rama Debajo de una rama Loco Pusoñico Lora De la línea soy Ay mamá Loco Pusoñico Lora Ay mamacita Loco Pusoñico Lora Para gozar Loco Pusoñico Lora Pa' vacilar Loco Pusoñico Lora Con el merengue Loco Pusoñico Lora Deñico Lora Loco Pusoñico Lora Olé, olé Loco Pusoñico Lora Olé, olé Loco Pusoñico Lora Para la línea Segui Loco Pusoñico Lora Gracias.